Anticipábamos este tema que, bueno, seguramente va a influir en muchas personas, porque hablar de que hay cerca de 2.000 motos en el corralón, a partir de operativos que se realizan en la ciudad de Posadas, es hablar de mucha gente. Y hay concejales que están proponiendo en Posadas crear un registro, supongo que para hacer un seguimiento desde el momento en que se secuestra, hasta que en algún momento o la moto la vuelve a sacar el propietario, o termina hecha, ¿cómo se le dice? Desguace. Compactada. 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 Como se viene haciendo en los últimos tiempos. Está en línea la concejal Anaí Repeto, que es justamente una de las que está haciendo esta propuesta en el ámbito posadeño. Anaí, buen día. Somos Silvia Laureano. ¿Cómo está? Hola, buen día Silvia, buen día Laureano. Muy contenta de compartir una mañana de viernes con ustedes. Bueno, gracias. Dejo pero cerca, a través del teléfono, pero estamos cerca. Es que esa es la modalidad de pandemia, ¿no? Todo es, o telefónicamente, o videoconferencia, poco cerca últimamente por este tema de la pandemia. La nueva normalidad. Tal cual. Anaí, ¿qué es lo que están proponiendo con este registro? Bueno, primero nobleza obliga. Esta idea surge de una reunión que hemos tenido con presidentes de Foro de Seguridad. En donde, bueno, hablando de distintas problemáticas, una de las personas planteaba, decía, ¿por qué? Estaría bueno generar un registro, algo fotográfico, de las motos que se encuentran en el corralón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que en los operativos que se hacen, de los vehículos, las motos secuestradas son robadas. Entonces, ¿qué termina pasando? Que una vez que ingresan al corralón, quedan, por el fin de los tiempos, ahí generándonos, ¿cierto?, un daño a la ciudad, que era lo que vos decías, hasta ser compactadas son, termina siendo basura, porque nadie las va a buscar y nosotros también estamos viviendo una epidemia de dengue, entonces, cuanto más limpio podamos tener nuestro corralón municipal, mucho mejor para todos los posadeños y posadeñas. Entonces, en este marco, charlando, hablando, haciendo como lluvia de ideas, dijimos, bueno, podríamos generar dentro de la página web de la municipalidad un espacio en donde cada vez que haya un operativo de secuestro de motos, o sea, donde hayan motos retenidas, ¿no es cierto?, poder subir esta información a esta pestaña de la página web que esté disponible para todos los ciudadanos. Entonces, a mí, por ejemplo, Anaí, repito, me permite, si yo he sufrido el robo de mi motocicleta, poder estar atenta y poder buscar a ver si por ahí en algún momento aparece dentro de las motos secuestradas. De esa manera también poder recuperar mi vehículo, porque hoy, yo escuchaba que vos lo decías antes de salir al aire conmigo, de que son 2.000 motos secuestradas hasta abril de este año, de las cuales menos de la mitad son retiradas por sus dueños, el resto quedan ahí. Entonces, quiere decir que muchas de estas motos son motos robadas. Entonces, también permitirle a esta persona que ha sido víctima de la delincuencia poder volver a recuperar su vehículo, porque son bienes personales, ¿no es cierto?, y no es algo que sale dos pesos, que uno va a las vueltas a la esquina y vuelve a comprarse una moto. Hay todo un esfuerzo para poder comprarse también uno a su vehículo. Entonces, desde este lado también poder generar esa herramienta como para poder también encontrar las motos robadas. Ese es el objetivo y así fue como nace esta idea a través de una reunión con foros de seguridad. Bien. ¿Cuánto tiempo están aproximadamente las motos allí? ¿Cuánto tiempo, el máximo que se quedan? Mira, en realidad no es que hay un mínimo o un máximo. Nosotros el año pasado hemos aprobado un régimen de compactación, pero bueno, esto también se hace cuando hay un cúmulo de vehículos, tanto de motocicletas como de autos, que hay que generarnos cierto espacio en el corralón municipal. El año pasado habrá sido, porque me acuerdo que fue en plena pandemia que lo charlábamos, lo tratábamos, porque las comisiones fueron virtuales. Así que habrá sido aproximadamente en mayo que se hizo la última compactación de vehículos acá en el, en el, ¡ay, se me fue el nombre! En el corralón municipal. En el corralón municipal. Sí, sí, sí. Porque estas máquinas no son nuestras, no son de posadas, sino que vienen de otra provincia. Si mal no recuerdo, son máquinas que vienen de Córdoba, entonces bueno, las tenemos que alquilar y de paso cada vez que vienen a la provincia, no solamente trabajan en posadas, sino que también en otras localidades que alquilan su servicio para poder descacharrizar y poder limpiar, ¿no es cierto?, la ciudad. De estos que son, terminan siendo cacharros obsoletos, porque hay muchos vehículos que pasan muchos meses sin buscar, que se deterioran y son, ¿no es cierto?, criaderos de aéreas allí, ¿no es cierto?, la verdad que desconozco, ¿no?, pero puede ser que por el costo que puede tener una multa para volver a tener el vehículo, la gente opta por dejarla nomás ahí a la moto y buscar alguna nueva en algún momento? Mira, eso también es muy sujeto a, a, a infracción, a cuestiones personales, de las infracciones están todas reguladas por las unidades fijas, todo eso se fija, ¿no es cierto?, en juzgado de falta, y las juezas en ese sentido siempre que haya buena voluntad, que el infractor se presente, que hagan los descargos, siempre se busca la manera de poder hacer planes de pago, de poder hacer descuentos, quitas de intereses, o quitas de el 10, 20, 30, hasta el 50% de las infracciones para que las personas puedan recuperar sus bienes. Muchas veces pasa que en el desconocimiento uno no se acerca, piensa que va a salir más caro y ya directamente lo da como perdido al bien, entonces también está bueno acercarse, informarse, investigar, ¿no es cierto?, porque a veces nos quedamos en esto, es más caro retirar que comprar una nueva, y capaz no es así, ¿no es cierto?, entonces me parece que también está bueno acercarnos, averiguar, estar informados si somos, ¿no es cierto?, si tenemos que ir a retirar un vehículo del corralón. Supongo que al tener este registro también se puede agilizar ese trámite de quien quiere, puede volver a hacerse de su vehículo cumpliendo con los requisitos legales que existen, ¿no? Claro, y también lo que permite es eso, ¿no es cierto?, o sea, poder demostrar fiacentemente cuando uno ha sido víctima de un robo y que la moto está en el corralón, y poder de esa manera también, lo que charlábamos ese día, no es lo mismo si a mí me han quitado mi vehículo que realmente es mío porque estoy cometiendo una infracción, a que le hagan quitado a la persona que me lo ha robado y poder ir a retirarlo, ahí eso claramente no tendría un costo porque estamos devolviendo un bien que era de la persona damnificada, ¿no es cierto?, entonces también generar esa instancia, ese espacio. Bien. Anaí, los otros días leía a la gente de la Asociación de Motociclistas, ¿no?, que planteaba la posibilidad de pensar en una VTV digital, porque dicen que pegar la oblea es todo un tema, porque se puede despegar, a los que hacen verdaderamente la verificación, ¿no?, de la moto. ¿Es posible, hace falta una ordenanza para esto? Mira, si te digo si hace una ordenanza, hace falta una ordenanza, desconozco, la VTV también tiene una regulación, un marco que es un poco más amplio solamente el municipio, sino que también es a nivel nacional, nosotros hoy si entramos a la aplicación Mi Argentina vamos a poder ver que tenemos hechas las verificaciones técnicas de nuestros vehículos, pero sí me parece, eso que te estoy diciendo me parece interesante, poder tenerla digitalizada, no solamente en el marco de una oblea, sino que empezar a pensar en la migración de los documentos a la era digital, lo hablábamos justamente el otro día con la gente de la oficina, de mi oficina, de por ahí generar un QR, que en ese QR puedan estar todos los datos que nosotros necesitamos. Hoy tenemos, por ejemplo, el pasaporte digital a través de un QR en esta aplicación que se llama Mi Argentina. ¿Por qué no también poder tener en un QR personal datos o documentación que sea, no es cierto, necesaria para distintos controles? Por ejemplo, lo que vos decías, la verificación técnica. También hoy tenemos el DNI digital que tiene la validez en todo el país, tenemos el carnet digital que tiene validez en todo el país, entonces empezar a pensar en los documentos por ahí locales que podamos sumar y generar esta vinculación con lo nuevo, que es la modernización y que son los, a través de aplicativos de QR o que lo podamos llevar con nosotros en cualquier dispositivo móvil. Claro, el tema motos prendió porque ya mandaron un mensaje, un oyente pregunta, ¿en qué quedó el estacionamiento de motos entre autos? ¿Finalmente eso está regulado? Eso está regulado, eso es una ordenanza que hemos aprobado el año pasado, la ordenanza es de mi autoría, la cual le faculta a los inspectores a generar las infracciones tanto a las motos como a los autos que estacionan en los lugares que no son los indicados para este tipo de vehículos. ¿Qué quiere decir? Que si yo con mi auto estaciono en el verde, que es para motos, también puedo tener una infracción porque estoy usando un espacio que no está destinado a mi tipo de vehículo, lo mismo si la moto estaciona en el blanco. Así que hoy los inspectores tienen esa herramienta para poder generar esas actas de infracción, ¿no es cierto? Y también, en conjunto con esa ordenanza, se aprobó otra, que es del concejal de Arrechea, de la demarcación de los espacios de vehículos para motos, perdón, en las esquinas del centro de la ciudad. Así que bueno, esas son las dos que hemos aprobado en conjunto el año pasado. En algún momento se había pensado en que también pagaran SEM, estacionamiento medido, las motos. Eso no prosperó, eso no está vigente. No, eso no está vigente. Por lo menos por ahora es algo que no se volvió a discutir, el tema del cobro a las motos en los espacios céntricos. Concejal, gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen viernes y un lindo fin de semana. Buen fin de semana para usted también. Bien, hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Anaís, repito.